Damos honra y gloria al único que es digno de recibirla, a Dios Damos toda la honra y toda la gloria a Él Y le damos las gracias también porque Él es bueno Y porque su misericordia es para siempre Tenemos la bendición de estar terminando ya el libro de Apocalipsis Ya casi leímos todo el Nuevo Testamento, solo nos falta Mateo y Marcos Y ya leímos todo, es una bendición la que el Señor nos permite Así que leamos hoy el capítulo 22 que es el que nos hace falta Es un mensaje fuerte, pero es un mensaje de misericordia Así que veamos lo que dice la palabra, Apocalipsis 22 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios y del Cordero En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río Estaba el árbol de la vida que produce doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones Y no había más maldición Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y su siervo le servirán Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara Mi luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto He aquí, vengo pronto Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas Y después que las hubo oído y visto Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas Pero él me dijo, mira, no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro Adora a Dios Y me dijo No sellen las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El que es injusto, sea injusto todavía Y el que es inmundo, sea inmundo todavía El que es justo, practique la justicia todavía Y el que es santo, santifíquese todavía He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según su obra Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas de la ciudad Mas los perros estarán fuera Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras Y todo aquel que ama y hace mentira Yo Jesús he enviado mi ángel Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana Y el espíritu y la esposa dicen Ven Y el que oye, diga Ven Y el que tiene sed, venga Y el que quiera tope del agua de la vida gratuitamente Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él Las plagas que están escritas en este libro Y si alguno quitará las palabras del libro de la profecía Dios quitará su parte del libro de la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas que están escritas en este libro El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve Amén Si Señor Jesús La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Que precioso mensaje Porque nos está hablando De cuando estemos ya con el Señor Cuando estemos en ese mar de cristal que nos habla Limpio cual cristal Que belleza Solo poder imaginarlo Pero nuestra mente Nuestra imaginación Se queda corta A lo precioso y lo maravilloso que será ese día Que será esa eternidad Que vamos a vivir con Dios Alabándolo Dice el verso 3 Necesitaremos más de las luces Artificiales Artificiales Porque viviremos eternamente con Dios Ahí con Él Directo con Él Gozando su presencia Y disfrutando Porque Él es luz Disfrutando la claridad No habrá más noche Solo habrá día Solo habrá claridad Porque viviremos y moraremos con Él Dice el verso 12 He aquí yo vengo pronto Esas son las palabras de Jesucristo Que dadas a través del apóstol Juan Él viene pronto Y esto fue Hace un poco menos de dos mil años Finalizando el primer siglo Él viene pronto Si para ese momento era pronto Ahora es mucho más cerca Fechas No sabemos fechas Porque la palabra no dice fecha Nosotros no podemos decir una fecha Pero sí podemos decir Que viene pronto Y que todos tenemos que estar esperando Ese día glorioso Por eso dice el verso 17 Y el Espíritu y la esposa dicen Ven Ven El Espíritu Santo y la esposa Que es la iglesia Dicen Ven Y el que oye Diga ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua de la vida Gratuitamente Y habla que estaremos con el Señor Todos sus hijos Pero en el agua de fuego En sufrimiento eterno Todos los que no han querido Lavar sus ropas en la sangre del Cordero No es que nosotros seamos mejores Es que su misericordia nos alcanzó Y nos lavó Y nos limpió Y nos dejó limpios Y relucientes Para su honra Y para su gloria Y por eso precisamente Es que no nos cansamos No nos cansamos de proclamar su palabra No nos cansamos de proclamar su Evangelio Que es fiel y verdadero Que es fiel y verdadero No nos cansamos Mientras el Señor Mientras el Señor nos tenga Mientras tengamos voz Vamos a estar alabándolo Y anunciando su palabra Hasta con el último aliento de mi vida Porque el Señor De Él es mi vida Y de Él es tu vida Y eso es lo más maravilloso No importa la situación Que estás pasando Puede ser una situación difícil Confía en Dios Depósitate en Él Totalmente Y Él hará Conforme a su santa y divina voluntad Y dice su palabra Que Él tiene pensamientos De bien para nosotros Así que Su santa y divina voluntad Es de bien para nosotros Aunque a veces no lo entendemos Aunque a veces Para nosotros era diferente La respuesta La respuesta es de Dios Y el que es sabio es Él Así que nosotros aceptamos Su voluntad Aunque no la entendamos No tenemos que entenderla Solo aceptarla Y recordar que Él es bueno Que para siempre es su misericordia Así que como iglesia Sigamos clamando Ven Ven Sigamos anhelando ese día En que Él va a venir Sigamos anhelando esa eternidad Que vamos a vivir Vivir con Él Gozándonos Deleitándonos En su presencia Eso es lo más maravilloso Esa es la esperanza De este libro Esa es la esperanza Del Evangelio Así que como lo hemos dicho En estos últimos días Si todavía no estás seguro Que vas a vivir Esta eternidad Es porque no la vas a vivir Tienes que Arrodiarte Y postrarte Y pedir perdón Ante Dios Solo ante Dios Acércate a Dios Acércate a Dios Pídele perdón Y pídele que sea Cristo Quien gobierne tu corazón Para alabar tu vida Con la sangre de Cristo Todavía hay tiempo Vamos a platicar con el Señor Vamos a pasar un buen momento Con Dios Alabándolo Glorificándolo Y anhelando su venida Esperando su venida Porque Él Viene Viene por su iglesia Así que Vamos hermanos Gocémonos Y alegrémonos Porque nuestro galardón Es grande Dios los bendiga Gracias 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 Gracias